A todos les digo que con este gobierno ha llegado el momento de terminar con las desigualdades y los abusos para dar paso a la igualdad y justicia social. Aquí es donde los llamo a seguir y honrar la memoria del impedecedero secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, Pedro Huilca Dexe, asesinado el 18 de diciembre de 1992, a nueve meses de haber asumido la mayor representación sindical del país. De seguro, de estar hoy físicamente con nosotros, Pedro Huilca, estaría trabajando con este nuevo gobierno, construyendo las bases de los cambios que el país necesita. Hoy, en este día de celebración y evocando la memoria de Pedro Huilca, reafirmo el compromiso y deber de este gobierno de luchar ardua y apasionadamente por la recomposición de los derechos de los trabajadores de construcción civil. Y para eso estoy aquí, para reafirmar el compromiso del cual todos debemos contribuir. Los aliento a seguir ayudando a construir con sus manos un nuevo Perú. Feliz día, trabajadores de construcción civil.